Durante abril del 2020, mes en que aún estaba activado el confinamiento por la contingencia del COVID-19, todos los indicadores de las empresas constructoras tuvieron contracciones de hasta 19% en el valor de su producción, menos 10.3% en el personal ocupado, menos 13.6% en horas trabajadas y menos 6.8% en remuneraciones. El desplome del sector constructor colapsó menos 32.8% en términos anuales respecto del 2018, lo cual representó un menos 38.4% por debajo de su nivel. Al interior de las empresas constructoras, la mayor disminución en el valor de la producción durante abril se dio en la ingeniería civil con un menos 33.9% y en personal ocupado fue en obreros con el menos 24.6%. La disminución de 10.3% del mes con mes en el personal ocupado por las empresas constructoras durante abril significó una baja estimada de poco más de 47.000 personas. A la par, la caída anual en producción industrial de abril del 2020 superó su previo mínimo de octubre del año 1995, lo que quiere decir que para dimensionar la proporción histórica de la contracción que México experimentó en este mes, tendríamos que remontarnos a marzo del año de 1996 para alcanzar el mismo nivel de la actividad industrial, es decir, un plazo de casi 24 años. Alberto Cardona, Meganoticias.